No sé muy bien cuándo empezó todo esto, pero si hago memoria, seguro que fue mucho antes de lo que creía. Cada una seguíamos un camino. Lo que no pensábamos era que pronto se unirían. Nos conocimos en un recital de poesía e ilustración. Fue en aquella tarde de octubre, hace más de dos años, cuando este proyecto empezó a gestarse, sin apenas ser conscientes de ello. Pero nosotras aún no lo sabíamos. Estas obras han nacido de una necesidad de hacer frente a lo que, por aquel entonces, nos estaba ocurriendo. Durante aquella etapa de nuestras vidas, cada una, por separado, buscábamos expresar de alguna forma una lucha interna con nosotras mismas. La poesía, la música y el arte nos cosieron de nuevo las alas y, en estas ilustraciones, hemos querido saldar una pequeña parte de la deuda impagable que aún tenemos con estos sastres. Esto nunca hubiera ocurrido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!